Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Minecraft Earth y aquí me encuentro ya prácticamente listo para irnos a hacer algunas aventuras equipado con nuestro pico de hierro de hecho a medida que vas mejorando tus herramientas vas a poder accesar a nuevos minerales así que lo primero que tenemos que hacer antes de aventurarnos es tratar de llevar nuestro pico de piedra conseguir un poco de hierro y después craftearnos este nuevo pico vamos a retirar la tierra, también te recomiendo que tengas cuidado porque ya me pasó una vez llevaba cargando en mi inventario ciertos objetos y me encontré unos zombies como estos que estamos viendo en pantalla y unos que disparaban flechas, unos arqueros esqueleto que obviamente acabaron conmigo y perdí prácticamente todos los items de mi barra, así que con eso tenemos que ser cuidadosos vamos a empezar a cavar ok, ya hemos quitado la mayoría de la piedra y al llegar a los niveles inferiores Pixels vamos a empezar a notar a veces que hay construcciones, lava y miren nada más lo que empezamos a ver por allá al fondo empiezan a surgir los minerales quizás para personas que ya están familiarizadas con Minecraft la información de decirles sobre los picos ya está de más pero recordemos que también hay muchos novatos, sabemos muchos novatos que estamos jugando y aprendiendo cosas así que es importante que cheques la rareza de tu pico o el material con el que está hecho porque a medida que vas haciéndole upgrade a diferentes materiales vas a poder obtener diferentes recursos hasta llegar al esperado pico de diamante al igual que las otras herramientas como pala, espada, etc, etc de entrada Pixels de lo que he podido ver prácticamente las aventuras sirven únicamente para obtener recursos o minerales extraños como sería en el Minecraft normal a medida que más profundidad adquieres más items puedes encontrar obviamente estamos hablando de hierro, oro, diamante, redstone ok, a ver de hecho ahorita no me estoy poniendo de pie como para buscar a máxima profundidad porque me encuentro aquí en un restaurante, estoy sentado en el borde de la silla prácticamente viendo hacia el abismo a ver mira, creo que eso es la pizlazuli, ¿no? esa piedra azul ahí está genial pues creo que arrasamos con esta mina en su mayoría y una vez que salimos de la aventura Pixels prácticamente pues nos dan un pequeño resumen de lo que obtuvimos en cuanto a minerales refiere que a continuación lo vamos a ver cuando le pongamos salir ahí está y como podrán ver también nos dan un bonus de experiencia obtuvimos 150 puntos más el resumen de todos los items vamos a prepararnos para hacer una segunda aventura en esta ocasión con un borrego por aquí nada más que al parecer me está estorbando a ver, move ok, ahora sí vamos a agarrar la pala para quitar esto de manera más acelerada todas las capas de tierra uy, lava ahorita la voy a tener que sellar Pixels a ver, quitamos el borde ahí está únicamente colocando esa piedra ahí arriba ya nos deshicimos de ella y ahorita retiramos la piedra no hay riesgo de que se queme ningún recurso aire en madera o lo que sea que haya allá abajo de hecho Pixels quiero comentarles que un gran diferenciador yo creo que viene siendo el hierro en cuanto al avance o el progreso del juego refiere porque no nada más es que podamos hacer las herramientas de este material sino también por ejemplo la creación de diversos objetos como podría ser el cubo para recoger lava o agua o las tijeras que ustedes vieron en el episodio anterior para trasquilar a las ovejas y miren nada más eureka acabamos de dar con más yo creo que este es de los minerales que más gusto me da recibir obviamente aparte del diamante que todavía no he encontrado alguno y bueno yo creo que ya no alcanzo a ver nada más voy a tratar de retirar esta piedra a ver si encuentro todavía algún otro mineral ahora sí que estoy en el mero borde también estoy consciente Pixels que a algún punto cuando sumas agua con lava se hace obsidiana y la manera de picarlos con el pico de diamante y este aéreme en particular te sirve para crear un portal que te lleva al infierno yo quiero suponer que en algún punto podremos llegar ahí ya que se me haría ilógico que hubiera diamante si no le podemos sacar uso y vamos a cerrar con broche de oro Pixels porque acabamos de obtener redstone que nos sirve para crear mecanismos y 120 puntos de experiencia y bueno Pixels pues yo creo que dejaremos este episodio hasta aquí espero que estén disfrutando mucho de la serie no olviden dejarme sus comentarios darle like y suscribirte al canal si te gustó y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!